Tras una inspección inopinada al Centro de Salud de Huichanzao en el Distrito Trujillano de la Esperanza, la presidenta del Consejo Regional de la Libertad, Verónica Escobal, detectó no sólo deficiencias en cuanto a infraestructura y logística, sino la ausencia nada menos que de la directora de dicho establecimiento, Fiorella Rosales. En el cual hemos evidenciado, uno, que la directora no está, ha estado yo con el médico encargado, el señor Araujo, porque es más antiguo, por eso hay un jovencito que lo han dejado encargado. En el cual me ha mostrado las deficiencias que tienen infraestructuras, recursos humanos y que necesita el apoyo de la red salud y del gobierno regional para que podamos salir de esta emergencia que nos ha dado nuevamente esta plaga, el dengue, y acá tiene 72 mil pobladores. En esta visita la funcionaria comprobó que urge más personal, así como mejoras en las condiciones de atención. Por los ambientes donde se atienden a los pacientes con dengue, está cerca a los de TBC, poniendo en riesgo la salud de los usuarios que llegan a diario a este establecimiento. Les es bien difícil porque no cuentan con las instalaciones. Miren ustedes cómo la carpa está acá y ahí está la zona de TBC, o sea que hay un contagio directo prácticamente acá, ¿no? Pero falta, no hay espacio, la poste es muy chiquita para atender a semejante población. Están atendiendo más o menos 60 pacientes cada seis horas. Imagínense, lo multiplicamos con las 24 horas que ellos atienden. Hay como, en esta sala es lo que están al inicio atendiendo los primeros casos. Los otros ya confirmados, creo que hay como unos 20 afuera, esos están siendo monitoreados por siete días y dándole el tratamiento que necesitan. La consejera delegada espera que el gobierno regional destine mayor personal médico para una mejor atención en este sector que cuenta con 70 mil pobladores y a diario se atiende a un promedio de 60 pacientes.